Películas románticas y estúpidas así no más. El diario de Bridget y John. Esta es la historia de Bridget y John, una pida rubia que trabaja en una editorial, está soltera y tiene un tío que le toca el culo. Ella cree que está soltera porque habla mucho, fuma, toma alcohol, se viste mal y tiene un poco de sobrepeso. Entonces piensa, voy a modificar completamente mi forma de ser para conocer un chabón. Sí, eso haré. Ah, y me conseguiré un diario íntimo para justificar el título de la película. Cuestión que se enamora de su jefe, uno de los galanes de la película y el galán número uno de los 90, Hugh Grant. Él la seduce con unos meis y medio picantes y tocándole el culo en el ascensor. Y así empiezan una bonita relación. Y todo marchaba relativamente bien pero empieza a marchar relativamente mal porque Bridget y John descubre lo peor. Sí, Hugh Grant la cagaba con otra mina. Entonces Bridget se pone re triste pero al toque se le pasa porque aparece el segundo galán de la película, Colin Firth, que al principio la rebardeó. Pero un par de escenas después de repente le gusta como es. Hace un día le cae en la casa y le ayuda a cocinar y como no le toca el culo uno entiende que la ama de verdad. Pero, pero, pero cae Hugh Grant a recuperar a Bridget y John. Hugh y Colin tienen una pica desde antes porque parece que Colin garrechó con la germo de Hugh. Esta situación, sumado a esta situación, provoca que se pudra la momia y se caguen bien a trompadas. La pelea la gana a Colin y Bridget le dice que se vaya porque es un animal, andate animal, así no se resuelven las cosas, las piñas, loco de mierda. Y Colin se va. Pero después ella se entera que en realidad fue Hugh Grant el que archó con la germo de Colin Firth. O sea, Hugh Grant es un mentiroso. ¿Qué? ¡Loco! ¡Mentiroso! ¿Qué? Entonces Bridget y John piensa, oh, Colin Firth sufrió en el pasado, entonces debe ser bueno, creo que me enamoré de él. Lo va a buscar, se van a la casa de ella a coger y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque Colin encuentra el diario de Bridget y John y lee algo malo sobre él y piensa, ella me odiaba, lo cual tiene sentido porque yo hablé mal de ella, pero no me importa, me voy a ofender y me voy a ir sin avisar. Y se va. Bridget y John lo va a buscar re desabrigada y lo encuentra y acá pasa algo rarísimo. No es tan raro que el chabón se haya ido a comprarle un diario como que haya un local de diario íntimos abiertos a esa hora de la noche. Pero bueno, capaz que en Inglaterra las cosas son así, que se yo. La película termina con ellos demostrándonos que lo más importante es el amor, el amor heterosexual. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Esta es la historia de Kate, una periodista joven, linda, ruby y menemista que trabaja para la revista Cosmopolitan escribiendo artículos de mierda. Un día se le ocurre escribir un artículo que le da nombre a la película. A todo esto está la historia de Matthew McConaughey, un publicista joven, lindo, ruby y menemista, que sin ninguna razón se saca la remera cuando llega a la oficina. Él es un mujeriego que tiene todas las minas de atrás y hace publicidades boludas y quiere meterse en las publicidades de diamantes para mujeres. Entonces se junta con un agente para convencerlos. Pero estas chicas no confían en las capacidades de Matthew, entonces sin ningún motivo razonable le dicen que le van a dar el trabajo si logra estar con una misma piba más de 10 días. Y como convenientemente para la trama estas pibas conocen y odian a Kate, y convenientemente para la trama escucharon lo de su artículo y convenientemente para la trama Kate está en la fiesta, la eligen a ella. Así que después del poco esfuerzo que hizo el guionista para arrancar la película, los protagonistas se conocen y comienza esta bonita y convenientemente para la trama historia de amor. Al principio todo muy lindo, pero bueno, el tema es que ella tiene que hacer todo lo posible para perderlo y él tiene que hacer todo lo posible para seguir juntos. Entonces durante toda la película ella se va a convertir en una vida insoportable, histérica, manipuladora y controladora y él en un pelotudo sumiso cagón y sin carácter que se banca cualquier cosa. Sí, re sano el vínculo. Y más o menos a la mitad de la película me pregunté ¿En qué momento se van a enamorar realmente si no están mostrándose como son? O sea, están interpretando personajes, no para ganar una apuesta. Él no se la banca a ella y ella no se lo banca a él. Y la respuesta a mi pregunta llega en la escena donde van a visitar a la familia de Matthew. Ahí van a vivir tres momentos claves para la relación. Primero, cuando pasa un camino y los moja, hecho fundamental para que se den cuenta que son sexys aunque estén llenos de barro. Segundo, cuando él enseña a ella a andar en moto, hecho fundamental para que se den cuenta que son unos inconscientes de mierda que no les importa ni su vida ni la de los demás. Y tercero, cuando juegan a las cartas, y atención porque este es un dato de vital importancia, juegan al bullshit, que acá en Argentina se lo conoce como desconfío. La cosa es que alguien dice que tira determinada combinación de cartas y si el otro jugador no le cree le dice, Bullshit. 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 Aunque es mucho más gracioso en español. Patrañas. 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 Qué gran palabra, patrañas. Si algún día tengo una hija la voy a poner así. Patrañas Pinarello. Patrañas. 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 En fin, es así como en un día logran conocerse a fondo y nos van a demostrar que no importa que seas un experimento para escribir un artículo en una revista o una apuesta para conseguir un trabajo. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Patrañas. Y para no dilatar mucho más el asunto en una fiesta se enteran de todo y los dos se enojan. Que cara dura que son, se enojan por lo que hizo los otros cuando ellos hicieron lo mismo. Manísimo. Bueno después, el lee el artículo y se da cuenta que Kayle lo ama de verdad y también se da cuenta que él la ama de verdad a ella y la va a buscar para confesarle su amor pero ella le dice que no. Que ella no lo ama él. Y atención, porque acá se viene uno de los mejores momentos del cine. Una escena que tendrían que usar de ejemplo en las clases de guion Bueno, al final ella deja una propuesta a elaborar en otras ciudades Para quedarse con un chabón que, posta, no conoce Pero mirá esos pectorales Una noche oscura, un misterioso señor flaco junta dos escarabajos mágicos Y sale una cabeza de tigre mágica El viejo manda un empleado para que le busque un elemento mágico y maravilloso La lámpara, que es como una tetera que tiene adentro un señor que te cumple deseos El empleado se mete, pero queda atrapado ahí El misterioso señor flaco, que se llama Jafar Promete encontrar al elegido que lo pueda ayudar Y así empieza esta bonita historia Esta es la historia de Aladín Un sensual y bronceado indigente que se gana la vida robando para comer Pero es tan bueno, tan bueno Que le da la comida a unos nenes más pobres Pero a pesar de estar muy mal alimentado Es muy rápido y muy ágil Y a pesar de que su único amigo y confiante es un mono Se lo veo bastante centrado y mentalmente estable También en la historia de Jazmín Una princesa con el ombligo al aire Que, al igual que Aladín, su único amigo es un animal En este caso, un tigre amastrado Jazmín odia su vida de niña rica y burguesa Porque su padre, que es el sultán Quiere que se case con otro príncipe porque así lo dice la ley Pero ella no quiere casarse Porque no está enamorada Una noche se pone una túnica Y se va al pueblo a jugar a ser pobre Y se empieza a vincular con el pueblo Que pasa hambre por culpa de un mal desempeño De su propio padre como funcionario público Pero a quien le importan los pobres y el hambre Cuando tenemos una bonita historia de amor Porque ahí mismo Aladín la ve y se enamora Justo ella se afona la manzana Y el dueño le quiere cortar la mano porque así lo indica la ley Algo que funcionaría como justicia poética Porque es una ley que puso su propio padre Pero justo, justo, justo la salva Aladín Después de eso, él la lleva a conocer su desahuciada vida Y a ella un poco le calienta que él sea pobre Y su cuerpo de modelo ayuda un poco Mientras tanto, en otra parte Jafar sigue con ganas de conseguir la lámpara Algo que no te conté de él Es que su mejor amigo también es un animal En este caso, un loro Que por lo menos sabe hablar Él sigue con el problema de que no encuentra la persona indicada Para que se meta en la cueva Pero tranca palanca, eso se soluciona al toque Como Jafar es el consejero del sultán Usa su oportuno báculo de serpiente para hipnotizarlo Y chorearle un anillo Porque resulta que ese anillo lo puede poner en una máquina Que le tira un rayo que sale de una tormenta artificial Que crea el loro corriendo en una cinta Y de ahí sale un holograma que le indica quién es el elegido Ellos estaban por chapar cuando de repente cae la cana A llevarse preso al pibe por secuestrar a la princesa A ella la devuelven al castillo Y le dicen que a Aladín lo mataron por secuestrarla Igual no están muertos, son todas patrañas Patrañas Porque están cerrados en una celda Ahí se encuentra con Jafar Que es un maestro del disfraz Y lo lleva a la cueva cabeza de tigre Hola que tal Soy la cabeza de tigre ¿Quién sos vos? ¡It is I! ¡Aladdin! Bueno pasa Pero no toques nada que te mato Arre violento el tigre Entonces Aladín entra a buscar la lámpara Con la condición de que no toque nada Y si creían que tener un amigo mono es raro Esperen Porque ahí se hace amigo de una alfombre La cosa es que llega a la lámpara Pero justo el pelotudo del mono Agarra un diamante Y se empieza a derrumbar toda la mierda Uff que difícil que era el nivel ese en el juego de Sega Y siempre me cae con la duda de como terminaba el juego este de mierda de Aladín Bueno la cosa es que se está por caer un pozo Y Jafar le dice Pasame la lámpara y después te ayudo Aladín confía Y el viejo le dice Chupal Aladín no te voy a ayudar nada Y Aladín se cae al fondo de la cueva Ahí parece que está todo perdido Que va a morir ahí Pero 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 Recuerde nuestro consejo Nunca hay que perder la fe Porque el mono le chorió la lámpara a Jafar El chabón es un genio que tiene la capacidad de cumplir deseos Y además tiene el poder de imitar a gente Que cuando éramos chicos no entendíamos Pero ahora existe internet Y podemos investigar Parece que este es Schwarzenegger Aunque la cualita esa no me convence mucho Este es un tal Arsenio Hall Que hizo una película con Eddie Murphy Este es Ed Sullivan Un conductor que lleva a los Beatles a su programa Este es Groucho Mar Este es Jack Nicholson Este es William Buckley Que parece que es un tipo que no conozco Y este es Néstor Kirchner En fin La cosa es que el tipo puede cumplir cualquier deseo Menos matar gente Revivir gente Y enamorar gente Así que esto lo posiciona a un nivel más bajo que Jen Long Aladín quiere levantarse a la princesa Pero sabe que siendo pobre No va a tener chance Entonces le pide al genio Ser un príncipe Y el genio en un pim pam pum Lo convierte en príncipe Y al mono lo convierte en un elefante No queda claro donde sale la fortuna de este nuevo príncipe Ni cuales son sus tierras o su principado Tampoco queda claro si todos estos empleados los fabricó el genio o los contrató Y tampoco queda claro si es un príncipe nuevo o le robó la vida a otro príncipe Es muy confuso Lo único claro es que se enriqueció ilícitamente y de un segundo para el otro Entra a las patadas al palacio Y le dice al sultán que se viene a casar con su hija Con Jamin Y Jamin no se da cuenta que es el morochito que conocí ayer Y no le da bola Pero el pibe insiste, insiste, insiste Y se le mete en la pieza por el balcón Y le dice Mirá amiga, tengo una alfombra que huela Y Aladín se la lleva Y no hay ningún guardia que controle esta situación O sea, la princesa está sola en la pieza Y puede venir cualquiera a llevársela A todo esto Jafar está recaliente Imaginate, le están cagando el plan Entonces secuestra a Aladín Y en vez de matarlo cortándole la garganta para que se desangre Le dice a sus empleados que lo tiren al fondo del mar Mal ahí amigo Jafar Si querés matar a alguien tenés que hacerlo vos mismo Porque Aladín tiene la lámpara Sale el genio y le cumple el segundo deseo El de salvarle la vida A pesar de que Aladín no pidió nada De ahí vuelve al palacio y le dice al sultán Sultán, este viejo es un atrevido y un mentiroso Entonces mete en preso a Jafar Pero él se las ingenia para chorearse la lámpara Y saca al genio y le pide de convertirse en un sultán Y para que Jafar sea sultán El otro sultán deja de serlo O sea, que para que Aladín sea un príncipe Definitivamente otro dejó de serlo Bueno, entonces agarra a Aladín Y en vez de matarlo cortándole la garganta Para que se desangre Lo mete en una torre y lo manda a volar lejos lejos Mal ahí amigo Jafar No aprendiste nada Si querés matar a alguien tenés que hacerlo vos mismo Y en el acto Porque Aladín Que tendría que morirse de frío porque está semi desnudo y descalzo en la nieve Agarra la alfombra y se va A todo esto Jafar pidió su segundo deseo Y pidió ser un hechicero re poderoso Con la capacidad de no matar Sino de casi matar Como cuando encierra a Jasmín en un reloj de arena Para que tarde en ahogarse O como cuando rodea a Aladín de fuego En vez de prenderlo a fuego directamente Y él está re contento Porque es el tipo más poderoso del mundo Pero Aladín le dice El más poderoso la chota El genio es más poderoso que vos Así Dice Jafar Entonces pide su tercer deseo Ser un genio Y uno creería que Jafar ganó Pero no Todo lo contrario Cayó en la trampa de Aladín Que le salió bien de pedo Porque ser un genio También tiene una lámpara Y Aladín lo encierra ahí Y después la tiran a la mierda En vez de guardarla ellos En un lugar seguro Pero bueno La cagada con todo esto Es que Aladín no se puede casar con Jasmín Porque no es un príncipe de verdad Cosa que Si es Porque el genio lo convirtió en eso O sea que eso no cuenta No dura para siempre el deseo del genio ¿Cómo funciona esto? Igual Aladín entiende Que no tiene que fingir algo que no es Y esas pavadas Entonces usa su último deseo No para ser príncipe No para pedir más deseos Que es lo que hubiese hecho yo Sino para pedir la libertad del genio Y el genio queda libre Hace la valija Y se va a la mierda Y de eso se trata De disfrutarlo El sultán se conmueve tanto Con la actitud de Aladín Que le dice a Jasmín A la mierda con las leyes Casate igual con el indigente este Y ella en vez de decirle Aguantá un poco papá Que lo conozco hace tres días Prefiero tener un par de citas Para saber si tenemos cosas en común Acepta y se casa Y todos viven felices para siempre Sobre todo Aladín Que pegó ropa nueva Y zarpado castillo ¿Cuál es la moraleja de esta película? Que no tenés que esforzarte Por conseguir nada Si lo deseas mucho 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 Tus deseos se van a cumplir mágicamente Ah Y que hoy en día Los genios siguen existiendo En forma de internet Y así podés cumplir todos tus deseos Como el mío Que yo siempre quise saber Cómo termina el juego de Sega de Aladín Y acá lo estoy haciendo Solo tú O el día que la tía May conoció a Iron Man La película empieza con Marisa Tomei chiquita Jugando a la ouija con su hermano Entonces le pregunta a la ouija Cómo se llama su alma gemela Y la ouija le responde Damon Bradley Unos meses después va lo de una bruja Y le pregunta lo mismo Cómo se llama su alma gemela Y la bruja le responde Damon Bradley Oh dios mía Uy no lo puedo creer Entonces Marisa crece 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 Buscando al tal Damon Bradley Pero no lo encuentra Y se termina conformando con este tipo Con el que se va a casar Aunque no está del todo convencida Un par de días antes del casorio Llama un amigo del marido Para decirle que no va a poder ir a la fiesta Porque se va de viaje a Venecia Bueno gracias por avisarle dice Marisa ¿Cómo te llamás? Si 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 Que Que locura Parecía último momento Al final las chicas tenían razón Nunca hay que perderla Entonces Marisa Deja a su marido Deja el casamiento Para viajar a Venecia A buscar a un tipo que no conoce Basándose en un nombre Que le dio la ouija Y una bruja Hace como 20 años Entonces se va a Venecia Con su amiga Que es la novia de Robin Williams En Chubanchi Y muestran un par de paisajes De Venecia Y cuando llegan al hotel de Damon El conserje le dice que Damon Se fue para Roma La puta madre Entonces se van para Roma Muestran un par de paisajes de Roma Y Marisa se encuentra con el mismísimo Robert Downey Jr. Y el se enamora de ella Ahí la amiga le dice a Roberto Mirá yo que bueno me engancho a Roberto Porque ella está buscando un chabón Que cree que es el amor de su vida Porque se lo dijo una bruja Y qué sé yo ¿Y cómo se llama el chabón? Pregunta Roberto Damon Bradley Yo soy Damon Bradley Me dejas mudo la verdad No Y así Marisa Empieza una bonita relación Con un tipo que no conoce Basándose solo en el nombre Aunque en realidad No tiene la certeza Que se llama así Porque no le pidió el documento Y la película Podría haber terminado ahí Pero no Porque en un momento Pasa lo que ya sabemos Que iba a pasar No soy Damon Bradley ¿Qué? Mi nombre no es Damon Bradley Nah Roberto ¿Cómo le vas a mentir así a Marisa? Sos un arca Y Marisa se recaliente Imaginate le mintieron Y ella debería pensar Qué boluda fui Me gasté un montón de guita En venir a Europa Percibiendo un nombre Y después confié en el primer pelotudo Que me crucé Voy a volver a mi casa A casarme con mi marido O de última lo dejo Y construyo otra relación Más sana Sin ser tan pelotuda Debería pensar eso Pero no Para nada Vuelve a confiar en Roberto Y vuelve a tener ganas De buscar a ese tal Damon Entonces se van A otra ciudad de Italia Muestran paisajes Y lo conoce Es él El malo de Titanic Con una tremenda melena Con rulos Y Marisa piensa Uy menos mal que es este Así sale con el tipo Y tienen un montón De cosas en común Pero, pero, pero Es medio mano larga Y la mano se Y Roberto se saca Y lo caga palos Y acá una vez más Pasa lo peor ¿Qué se dice cretino? ¿Te equivocaste desde un principio? ¡Qué calor! ¿Te dije que la rechazaba? No que la molestara Sí, fue todo un plan De Roberto Y Marisa se vuelve A recalentar Imaginate Le mintieron de nuevo La cosa es que Él es el hermano de Marisa Y fue él El que movió la ouija Para escribir ese nombre Y fue él El que le pagó a la bruja Para que dijera El mismo nombre Así que La vida de Marisa Tomei Fue toda una mentira Fue toda una mentira Jugaron con ella Le crearon un mundo De fantasía Y Marisa Tomei Lejos de mandarlos A todos a cagar Se cruza con el verdadero Damon En el aeropuerto Y él O sea Un extraño Una persona que no conoce Le hace darse cuenta Que está enamorada De Roberto Entonces Lo va a buscar a Roberto Para demostrarnos Que no importa Que seas una mina Que se cree cualquier cosa Que le dicen los extraños O un chabón Que apenas conociste Hace un día Y te mintió Dos veces Lo más importante Es el amor El amor heterosexual Corazón de León O querida Encojía Franchela Esta es la historia De Julieta Díaz Una chica común y corriente Que trabaja de abogada Y es re honesta ¿Te confirmó la audiencia De Mola Ketty? Sí, a las 10 Estamos defendiendo Un mal tipo, eh Y además Está separada Del papá de Andy Y de Amigobios Acá hay que facturar, querida Pero su vida Cambia por completo Cuando pierde su celular Y lo encuentra Guillote Franchela Hola, ¿qué tal? Acabo de llegar a mi casa Escuché tu mensaje Recién, ¿vos tenés mi celular? Sí Lo encontré en Plaza Alemania Tirado en el césped Él, al principio Parece simpático Pero poco a poco Va a demostrarnos Su costado psicópata Perdón, ¿quién sos? No, no te asustes Estaba tomando algo Con un cliente Me llamó la atención Una morocha divina Que discutía los gritos Con alguien por teléfono Que tiró el teléfono Nada Sos un gran conversador León, vos No, pero todo depende De la contraparte Que además de ser simpaticísima Es hermosa Uy, qué pausa larga Qué silencio Mirá Que se está poniendo Un poco rara Esta conversación, ¿no? Se está poniendo Un poco rara Esta conversación, sí A base de muchas insistencias Logra concretar una cita Con Julieta Díaz Y se encuentran Al otro día en un bar Y agarrate, Julieta Porque lo que llega Es un Guillermo Franchera minimizado León Godoy Iván Acornejo Ahí vuelve a mostrarse simpático Pero al toque Saca su costado psicópata Cuando se pone muy insistente Para que salga con él Haceme un favor, Mauricio ¿Me preparás el avión? ¿Qué tenías que hacer ahora, por ejemplo? Ahora tengo que encontrarme Con un cliente Bien, perfecto Lo vas a suspender No tengas miedo, por favor Vale la pena colgar a tu cliente Es una sola cosa que hacer Y la vas a suspender En el tiempo que yo voy hasta el toalete Y vuelvo A tu cliente con este teléfono Que no tenés batería No entente porque no hay, no hay Llama Guillote le invita a tirarse en paracaídas Y obviamente al principio Julieta no quiere Pero después afloja y piensa Creo que es una buena idea Que me suba al avión privado De este desconocido A riesgo de que me secuestre Y me meta en una red de trata de personas Pero bueno Hay que romper la rutina Entonces en un acto de inconsciencia Delirante Julieta se va con Franchera Al avión donde se pone más psicopata No te vas a olvidar de este momento en tu vida Ya está No te suelto más Y se tiran con el paracaídas Uno Dos Tres Finalizada la experiencia Julieta se da cuenta De que si Guillote tiene guita Para un avión privado No puede ser tan malo Y quedan en verse de nuevo De ahí nos vamos a la casa de Guille Donde vive con una señora Que le hace la comida Y con su hijo Que también es el hijo en la vida real Y con el que se lleva re bien Lo importante es que Julie y Guille Empiezan a vivir un romance re lindo Y re adolescente Y ella está re contenta Y le cuenta todo a su mejor amiga Que le tiene una reflexión digna De los caballeros del zodíaco No, no existe Creo que me estoy enamorando Porque no hay gerundio para el amor Pero, pero, pero La cosa se empieza a complicar Porque aparecen los desplantes Del psicópata de Franchela ¿Hasta cuándo me vas a seguir escondiendo? ¿Sigo apostando en esta relación? Y también se complica Cuando Julieta se da cuenta Que Guille es un enano medio raro Que va cambiando de tamaño Escena a escena Y que a veces tiene un cuerpo Y a veces tiene otro Es que no me da la cabeza Te da La cabeza si te da Lo que no te da es el corazón También se empieza a complicar la película Porque la idea de una mina alta Enamorándose de un enano No daba para más de 40 minutos Entonces aparecen las escenas de relleno Como la de la carrera en la pileta O la de Franchela regalándole un auto a su hijo Que lindo lo que hiciste por tu hijo Es la persona más importante que tengo O como cuando van al cine a ver una de su amor ¿Quieres hacer algo loco? Agarremos Panamericana contramano Vas a ver el subidón que te va a agarrar O el novio cerdomudo de la mamá de Juli O los problemas legales de Morlaquetti El personaje que nunca aparece Lo que pasa es que Morlaquetti nos puede dejar una buena plata Y un desprestigio enorme nos puede dejar No le va a dar lo que pide la hija Ese tipo tiene mucho más de lo que dice Mirale el auto que maneja, el perfume que usa Confirmado, Morlaquetti tiene una cuenta en el exterior Y perdón que interrumpa, pero está subiendo Morlaquetti ¿Qué estás hablando, Diego? ¿De Morlaquetti? O Julieta dándole una lección de vida a la madre Sacate los prejuicios, habléte un poco de la modernidad Que los hombres tienen que ser altos Porque algún pelotudo en algún momento remoto de lo que te dijo que tenían que ser altos ¡Tá, caladura! Leíste hola porque tenía guita Si no lo mandabas a la mierda, falluta La cosa va terminando y Julieta Díaz recapacita La Franchela solo porque está alterado digitalmente Entonces lo busca y para encontrar a Franchela enano Tiene que pensar como Franchela enano Y descubre, no sé cómo Que está en Río de Janeiro Y sí, lo encuentra Y a pesar de que Río es una ciudad enorme Se lo cruza en la playa justo cuando aterrizó con sus paracaídas Fireproof Esta es la historia de Caleb Un tipo que es bombero y es el bombero más bueno del mundo Además tiene una pasión irrefrenable por la masturbación Y está ahorrando guita para comprarse un bote Y también en la historia de Kate La esposa de Caleb Pero que tiene onda con un compañero de trabajo Y ella se re dan cuenta Además Kate está ahorrando guita para comprarle una silla de ruedas a la madre Todo marchaba relativamente bien en sus vidas Lástima que su matrimonio es un desastre Es un desastre desde hace 7 años Y discuten por todo Y acá se le va el tono Y Caleb se pone medio violento Y la película podría haber terminado acá Y sería la historia de un matrimonio Que se lleva mal y se divorcia Pero no Ya te dije Es una película cristiana Y el divorcio está mal 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 Entonces el mejor amigo de Caleb Michael Trata de convencerlo Recordándole que el matrimonio es para siempre Si Según la lógica de Michael No te tenés que divorciar Aunque te lleves como lorto con tu pareja Y ya no se quieran Y para que le quede claro Caleb Usa la peor analogía de la historia del cine Pero Caleb No cambia de opinión Por más que Michael Pegue la sal y la pimienta con pegamento No No me queda clara esa frase No sé qué significa Bueno, importa Lo que sí importa Es que Caleb no entra en razones Y se quiere divorciar igual Entonces se junta con el padre Y él le dice que Postergue el divorcio un tiempo Específicamente 40 días Y después de eso Le manda un libro Con 40 consejos Para recuperar el matrimonio Un consejo por día Y el primer consejo es Que lindo consejo Re sano Con el matrimonio ese La cosa es que Caleb Le hace caso al padre Y no la putea a la Germu ¿Tienes tiempo de llevarlo a los limpiadores hoy? Creo que después de dos días Habrías que cuidarte de eso Bien ahí Caleb Sos todo un romántico Entonces Caleb le hace el café Muy bien Caleb La verdad Sos el rey del romance Le hiciste un café Lo mismo que puedo hacer un mozo Y Caleb se recaliente Imaginate la rechazaron en el café Así Caleb le compra unas flores Y unos bombones Y la Germu mira el regalo Y piensa Nos llevamos como lorto Hace 7 años Y querés solucionar todo Con unas flores de mierda Tomatela perejil La cosa no parece funcionar Y Caleb se quiere rendir Pero el padre le dice Que insista Que no se rinda Pero Kate también se quiere separar Se siente mal Y además No lo ama más Dejen que se divorcien Es lo mejor para los dos Y con este plano El mejor plano de la historia De cine cristiano Anda a buscarla al ángulo Kubrick Caleb entiende Que se tiene que seguir esforzando Entonces se pone las pilas Y además de comprarle Una buena flores Decide dejar la pornografía De lado Y en vez de borrar los videos O bloquear las páginas Que sería lo más lógico Decide destrozar La computadora Kate le manda Los papeles de divorcio Y Caleb protagoniza El momento más emotivo Y por lo tanto Peor actuado De la película Watch Y encima ella ya está re enganchada Con el compañero de trabajo Que es re guentivo Porque le regaló La silla de ruedas Y los equipos de la madre Pero, pero, pero Ella se entera Que en realidad Fue Caleb El que garpó Todas las cosas De la madre Y que el médico amigo Se hizo el re boludo Y ahí Kate piensa Estos últimos 7 años Fueron un infierno Caleb es insoportable Y es un pelotudo Pero usó sus ahorros Que tenía para el bote Y le compró la silla de ruedas A mi vieja Creo que lo iré a buscar Y le diré que lo amo de nuevo Sí, eso haré Entonces Kate Los va a buscar A la estación de bomberos Y juntos van a demostrarnos Que no importa Que se hayan llevado mal Los últimos años Y que ya no se amen Lo más importante Es el amor El amor cristiano Ah, y cuando reúno a los votos Pusieron en la torta Un salero Y una pimienta Re lindo, ¿no? Ah, re que no Cenicienta Esta es la historia De Cenicienta Una muchachita rubia Que sería la verdadera Heredera de la fortuna Del padre Pero como es muy sumisa Dejó que su madrastra Y sus hermanastras Tomaran el control Del castillo Entonces la tienen De acá para allá Limpiando, lavando la ropa Haciendo la comida Y otras tareas domésticas Ella está tan del orto Que sus únicos amigos Son animales Como pasa siempre en Disney Es amiga de un perro De un caballo De unos gallos De unos canarios Y de unos ratones Los ratones serían Sus mejores amigos Porque a ellos les hace ropa Y logró adiestrarlos Para que le ayudaran A hacer las tareas domésticas A todo esto Está la historia del rey Un viejo que estaba Obsesionado con su hijo Y que quiere que el pie Se casi tenga nietos Un dato perturbador del rey Es que tiene unos sueños raros Donde juega con unos nes rubios Pero prefiero no indagar mucho En el costado pederasta del rey ¿Está claro? Ok, polilla La cosa es que el rey Organiza una festichola Para que el príncipe Consiga una mina E invita a todas las minas Solteras del reino La invitación Llega a casa de la cenicienta Y las hermanastras Se ponen re contentas Imaginate Van a tener la posibilidad De garcharse un tipo con plata Y la cenicienta También se pone contenta Imaginate Va a tener la posibilidad De garcharse un tipo con plata Y salir de ese infierno Que es su casa Entonces Agarra un vestido viejo Y cual Mark Simpson Con el vestido de Chanel Lo pone más lindo Así queda impecable Y le va a mostrar El vestido a su madrastra Y sus hermanastras Lindo vestido Marge El chaleco dice Vamos a comer Y el pantalón dice Tu invitas Pero como ellas Están celosas De que la piba Está más linda Le hacen Lo peor No, no No En un momento así Solo se puede reír Las pibas se van Lo más contentas A la fiesta Y la cenicienta Se queda llorando Pero tranca palanca Cenicienta Porque ocurre Un milagro No 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 Es verdad Si Se le aparece Una vieja Abajo de la cabeza Cenicienta Lejos de asustarse O de creer Que está delirando Asimila rápidamente Que esa es Una hada madrina Y le pregunta ¿Qué hace acá señora? Vine a ayudarte Para que puedas ir a la fiesta Le responde la vieja Y yo me pregunto Si sos tan hada Y tan madrina Y tan mágica ¿Por qué no apareciste Cuando se murió La madre de Cenicienta Cuando se murió el padre O cuando la maltrataban Las hermanastras La Cenicienta Tuvo problemas más graves Que necesitar un vestido Vieja Claramente El hada madrina de Pinocho Es mucho más copada Que esta vieja ortiva La cosa es que la vieja Agarra una calabaza Y la convierte en carruaje Y agarra a los ratones Y los convierte en caballo Y agarra al caballo Y lo convierte en un jinete Y agarra al perro Y lo convierte en un empleado Y después Bumba Le da un vestido a Cenicienta Y unos zapatos de cristal Que deben ser más incómodos Que la mierda Cenicienta Se está por ir a la fiesta Pero la vieja le dice Una cosa más Cenicienta El hechizo este Dura hasta las 12 de la noche Ah pero sos una vieja de mierda Hasta ahora sos la menos poderosa De los personajes mágicos de Disney Mientras tanto en el castillo La fiesta del príncipe es medio rara Porque más que una fiesta Es un evento de trata de personas Porque las minas se acercan al príncipe A ver si él se las quiere coger o no Mientras el padre mira todo desde un palco Más turbio no se consigue La cosa es que el príncipe Rechaza a todas las minas Hasta acá aparece Cenicienta Y ahí se re enamora A primera vista Bueno la fiesta es medio un embole Porque se tienen que quedar todos quietos Viendo bailar al príncipe Con la chica que eligió Así que mejor que a las 12 se corte todo Porque no daría para más Y hablando de las 12 Se hacen las 12 Y la Cenicienta se tiene que ir Y el príncipe medio que no quiere Escuchame una cosa Fabi Veníamos hablando bien hasta ahora Veníamos hablando bien ¿Quién mierda te dijo que veníamos hablando bien? ¿Acaso yo te dije que veníamos hablando bien? No, pero ¿Y sabes qué? ¡Y no me llames Fabi que me arrebienta! Está bien, pará Pará un poco Ya no te llamo más así Si no querés que te llame más así No te llamo más así A cuestión que el príncipe Pasándose por el orto El no es no Manda a unos soldados A que la busquen Y le atraigan a la fuerza Pero en el camino Se deshace toda la magia de Lada Madrina Y los soldados no la encuentran Pero queda una pista El zapato de cristal Que a Cenicienta Se le cayó mientras se iba Y que oportunamente Ni ese Ni el otro zapato Desaparecieron Cuando se fue el hechizo ¿Por qué? Es una pregunta Que jamás Obtendrá respuesta ¿Está claro? Ok, polilla Al otro día El príncipe busca por todo el pueblo A la Cenicienta Bah, en realidad Él no mueve el culo Y lo manda a su empleado Y la forma de buscarla Es ir casa por casa Viendo a qué mujer Le queda zapato de cristal Guay No sé Porque no tiene El más puto sentido Si al príncipe Le gustó tanto A la Cenicienta Debería acordarse De la cara Y buscarla por la cara Buscarla por el zapato Es una ridicule Porque capaz que hay 40 minas Que calzan lo mismo ¿Entendés? Qué gente estúpida Bueno, cuestión Que el empleado del príncipe Llega a la casa De la Cenicienta Y le prueba el zapato A las hermanastras Pero les queda chico Y después Le va a probar el zapato A Cenicienta Pero, pero, pero El zapato se hace mierda No es cierto Yo sé que no es cierto Si se rompen tan fácil Menos mal Que no se le rompió Cuando lo estaba usando Se hubiese cortado Toda la pata La cosa es que parecía Todo perdido Parecía que el príncipe Se iba a quedar soltero Para siempre Pero La Cenicienta Pela el otro zapato Y eso ya es prueba suficiente Qué buena noticia Elipsis Cenicienta se casa Con el príncipe A pesar de que agarraron Muy poco Ni deben saber Cómo se llaman ¿Cuál es la molareja De esta historia? Que no importa Qué tan terrible Sean tu problema Todo se soluciona Si te garchas A un tipo con plata Y al que no le gusta Que se joda La casa del lago Ahora Kenny Reeves Es un importantísimo arquitecto Y vive en una casa Que está en el lago Casa donde Aparentemente Tiempo atrás Vivió Sandra Bullock Una joven doctora Ella le deja en el buzón Una carta a Keanu Donde le dice Que la perdone Por las huellas Del perro que hay en el muelle Y que se olvidó Una caja en el ático Y Keanu piensa Qué huellas Acá no hay huellas Y también va al ático Y piensa Qué caja Acá no hay ninguna caja Pero después Está pintando el muelle Cuando de repente Ay Keanu piensa Qué raro Es lo que decía la carta Como si la carta Pudiese predecir el futuro Qué raro Qué raro Ah Y en la carta También le dice Que si le llega Correspondencia de ella Se la lleve a su casa Y le deja en la dirección Del edificio donde vive Keanu va a la dirección Y piensa Qué edificio Acá no hay ningún edificio Otra cosa que le llama la atención Es que Keanu Fecha las cartas Como si fuese el 2004 Y Sandra Como si fuese el 2006 Entonces Sandra Encuentra una oportuna foto Del 2004 Donde está nevando Y le escribe A Keanu una carta Si está posta en el 2004 Vas a ver que Va a nevar en cualquier momento Keanu lee la carta Y piensa Qué nieve Acá no hay nieve Pero de repente Nieva Y ahí Keanu piensa Efectivamente Sandra Bullock Está en el 2006 Y yo en el 2004 Ese buzón Es un agujero de gusano Que nos sirve para enviar Mensajes de un tiempo a otro Se lo voy a decir En una carta Se lo dice en una carta Y ella piensa Qué increíble Este buzón Es un agujero de gusano Que nos sirve para enviar Mensajes de un tiempo al otro Le voy a responder A Keanu Ve como se levanta El coso del buzón solo Y va corriendo A ver que le contestó La Sandra Bullock Del futuro Y le contesta Y Sandra ve Como se levanta El coso del buzón solo Y aparece una carta Y ahí de repente Ella decide No creer más En el tema De los viajes en el tiempo ¿Por qué? Pero después Vuelve a creer Y empieza una relación Por carta Donde hablan De cualquier boludez Hasta que Keanu Le hace la gran pregunta Tell me about the future I'm afraid The world Pretty much the same ¿Qué? Decirle algo más Decile que en el 2006 Salió la tercera parte De X-Men Y cagó toda la trilogía Decile que en el 2006 Se estrenó la serie animada Del chavo Decile que Es verdad Fue un año de mierda El 2006 No pasó un carajo Pero le podés decir Que en el mundial Alemania 2006 Salió campeón Italia Hacías puesta guita Y ganó algo de guita Bueno No hacen nada de eso No aprovechan para nada La posibilidad De mandarse cartas Del futuro al pasado Dato de vital importancia En un momento Sandra está charlando Con la madre Y de repente Ve un accidente Fin del dato de vital importancia Pero hay otro dato de vital importancia Sandra le cuenta esto a Keanu En una carta Con fecha Y lugar Y todo Fin del otro dato de vital importancia A todo esto Keanu Reeves Va a aprovechar que está en el pasado Para dejarle mensajes a Sandra Y acá es donde yo Me pregunté La pared ¿Estuvo todo este tiempo vacía Y el mensaje apareció de golpe? ¿O el mensaje siempre estuvo ahí? Y la respuesta la dan En esta escena Donde Keanu planta en el 2004 Un árbol Frente a la casa de Sandra Y en el 2006 ¡Pum! El árbol aparece ahí Y acá es donde yo me pregunto ¿Qué hubiese pasado Si Sandra en vez de estar acá parada Estaba acá? ¿El árbol lo hubiese atravesado? ¿Keanu hubiese matado a Sandra? Estas son preguntas Que jamás encontrarán respuestas ¿Está claro? Ok, polilla En un momento Keanu hace lo que tendría que haber hecho Desde un primer momento Ir a buscar a la Sandra del 2004 Ella ahí tiene el pelo largo Recién está recibida de médica Y está en pareja Con un chabón medio gil Pero ni bien lo vea Keanu Se enamora El novio los engancha Y Keanu se va a la mierda Y en vez de encontrarse al otro día Y empezar una relación convencional Siguen hablando por carta A través del tiempo Entonces quedan en encontrarse En el futuro En el 2006 Pero el Keanu del 2006 No llega Nunca llega Y ahí se termina la relación A todo esto pasaron dos años Sandra está en el 2008 Y Keanu en el 2006 Y ahí Sandra se entera Por qué Keanu nunca llegó a la cita Sí, Keanu murió Y murió en ese mismo accidente Que Sandra vio Mientras estaba con la madre Esto es increíble Entonces Sandra En el 2008 Corre, corre Que te corres Para dejarle una carta a Keanu Avisándole de su muerte Mientras que Keanu en el 2006 Pasa por donde está Sandra Hablando con la madre Y se acuerda de lo que le contó Y la va a buscar Mientras que el auto se está acercando Mientras que Sandra Corre, corre Que te corres Y deja la carta avisando El héroe de su muerte Mientras que el auto se está acercando Y Keanu está por cruzar Pero, pero, pero Tiene la carta en el bolsillo Donde le dice Que no cruce la calle Y que no rompa El flujo temporal Que la vaya a buscar A la casa del lago Recién en el 2008 Keanu espera dos años Y la va a buscar Para demostrarnos Que no importa Que tengan un buzón Que es un agujero de gusano Que sirve para enviar mensajes De un tiempo al otro Lo más importante Es el amor El amor intertemporal Un ángel enamorado En este mundo Existen los ángeles Hay muchos ángeles Ellos se te aparecen Cuando te estás por morir Y te acompañan al cielo También tienen el poder De ser invisibles De leer mentes De tranquilizarte Cuando te tocan Y bueno Muchos poderes más Esta es la historia De uno de ellos Nicolas Cage El ángel más sensible De todos En realidad Es la historia De Meg Ryan Una doctora Que es re grosa Y re sensible Y un día Se le muere un paciente Y ahí aparece Nicolas Cage Hace verse el espíritu Pero, pero, pero Se enamora de Meg Ryan A partir de ese día El ángel Nicolas Cage Va a acosarla Aprovechándose Que ella no lo puede ver Hasta que un día Se hace visible Ante ella Y se le aparece De noche En un pasillo Del hospital Y no le dice Que es un ángel No, obvio Se hace pasar Por una persona común Y Meg Ryan En vez de salir corriendo O llamar a alguien Le sigue hablando Pero después Se da cuenta Que su identificación No dice su nombre Y piensa Mmm, que divertido ¿Cómo habrá adivinado mi nombre? En vez de pensar Que mierda Hace un chabón raro Raro nivel Nicolas Cage Parado en el hospital De noche Diciendo que me viene A visitar a mí Y que sabe mi nombre Meg Ryan Reaccionan No es normal eso Bueno, me ven que está Tan desvinculada Con la realidad Que medio que se enamora De Nicolas Cage Y empiezan a pasar Tiempo juntos Y a tener charlas Super interesantes Como Que gusto Tiene una pera Bueno, sabe A A pera Dulce Jugosa Suave en la lengua Igual que Azúcar arenosa Que se disuelve De tu boca O ¿Por qué lloramos? Los lagrimales Operan normalmente Para mantener lubricado Y protegido al ojo Y cuando se tiene una emoción Se activan Y crean lágrimas La cosa es que Un día ellos Están cocinando Y pasa esto Y Nicolas Cage Le confiesa la verdad Y Meg Ryan Reacciona Como si le hubiese dicho Que estaba casado No tengo sentido No tengo sentido Del tacto ¿Qué? Loco Mentiroso ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Esto es Increíble Así reaccionás Cuando te enterás Que un chabón Es un ángel No le haces Mil preguntas Bueno La cosa es que Nicolas Cage Se va A todo esto Está el de policías De Nueva York Internado en el hospital Y él lo puede ver A Nicolas Cage ¿Por qué? Porque él era un ángel Que como se enamoró De una humana Se transformó En un humano Y para transformarte En un humano Te tenés que tirar De lo alto Entonces Nicolas Cage Se tira Y se transforma En un humano Y acá se vienen Preguntas que jamás Obtendrán respuesta ¿Cómo hizo para tener Un cuerpo? ¿Se materializó De la nada? ¿Tiene grupo sanguíneo? ¿Huellas digitales? ¿ADN? O sea ¿Creó materia? ¿Cómo va a vivir Si no tiene documento Ni partida de nacimiento Ni está encripto La fib Ni siquiera tiene sube Dios lo deja Conservar los recuerdos A pesar de que tiene Mucha información Del más allá ¿Por qué el cuchillo Le traspasa el dedo Pero igual Lo puede agarrar Del mango? En fin Estas son preguntas Que jamás Obtendrán respuesta ¿Está claro? La cosa es que Le va a buscar a Meg Ryan Y ellos se ponen Re de novios Y ella En vez de hacerle Muchas preguntas Sobre qué hay Después de la muerte Le hace una ensalada De frutas Para demostrarnos Que no importa Que seas una doctora O un ángel retirado Lo más importante Es el amor El amor heterosexual Y la película Podría haber terminado Pero no Porque esa misma tarde Meg Ryan Está andando en bicicleta Y a pesar de que Está andando por la ruta En una montaña Ella va Sin manos Y con los ojos cerrados Porque es Meg Ryan Y esas son cosas Que hace Meg Ryan Y bueno Pasa lo peor Y Meg Ryan Muere Y bueno La película termina Con Nicolás Cavis Pensando Que al pedo Me convertí en humano Una noche fría Y lluviosa Una anciana Se acercó Un castillo Pidiendo refugio A cambio de una rosa El dueño del castillo Un joven rubio Que probablemente Se enriqueció Ilícitamente Le dijo Rajá de acá Vieja planera Anda a laburar La anciana Se transformó En una jovenzuela Muy hermosa Y ahí el príncipe Le dijo Perdoname bonita Pasá que te refugio Lo que quiera Pero la jovenzuela Le respondió Usted es una mala persona Lo convertiré Para que aprenda La lección Y a sus empleados También Que no tienen la culpa Los voy a convertir En cosas Cuando cumplas 21 años Los pétalos De esta rosa mágica Se van a empezar A caer Si para entonces Usted no consigue El verdadero amor Quedará así para siempre Y así comienza Esta hermosa Historia de amor Esta es la historia De Bella Una jovenzuela Muy alegre Que se cree mejor Que los demás Solo porque le gusta leer Ella siempre va Por el pueblo Cantando y saludando A los vecinos Y los vecinos La saludan a ella Incluso él Que está preso Pero en el fondo Los odia a todos Y odia a esa vida De pueblo Y la verdad La entiendo Ella se tiene que fumar A todos los vecinos Que hablan mal de ella Al padre Que es un viejo loco Que inventa cosas Y al rompepelota de Gastón Un rugby re creído Que la acosa todo el tiempo El tincho este Es re molesto Se vincula con la gente A las piñas No le gusta perder Pero si le gusta Mostrar su pecho peludo Siempre que puede Además tiene un petiso Que lo sigue a todos lados A pesar de que lo trata Como la mierda La cosa arranca Cuando el viejo de Bella Se va a una feria A vender un invento Pero se pierde Y termina preso En el castillo de la bestia Su caballo Como es muy inteligente Vuelve al pueblo A buscar a Bella Y después la lleva De nuevo al castillo Y se encuentra con el padre Y con la bestia Ahí Bella piensa Creo que lo mejor Que puedo hacer Es pedirle que me tome De prisionera A cambio de que libera A mi viejo A pesar de que lo más lógico Sería ir a buscar ayuda Si Eso voy a hacer Entonces Bella Se queda de prisionera Y el viejo Se va En el castillo Bella conoce A todos los empleados El señor candelabro El señor reloj La señora tetera Con sus 20 hijos La chica plumero La mujer ropero El viejo horno El perro Y bueno Muchos empleados No sé si todos los objetos Fueron empleados O también algunos objetos Cobrando vida Como estas armaduras Y por qué la señora Pot Vivía ahí con todos sus hijos ¿Quién es el padre? Buah La cosa es que la llegada De Bella Les vino al pelo Porque la rosa Se empezó a desahogar Y le quedan 12 horas Para que pierda Todos sus pétalos O sea Si los pétalos Empezaron a caerse Es porque bestia Ya tiene 21 años Y Lumiere dice que Hace 10 años Que tiene el hechizo Entonces cuando lo convirtieron En el bestia El pide Tenía 11 años 11 años Era un nene Señora Bruja Se se fue al carajo Era chiquito No tenía suficiente Conciencia social todavía Además Está bien Que un nene de 11 años No deje entrar A cualquiera a la casa Es por seguridad Y además Disney mismo Nos enseñó Que las viejas son malas Bueno Yo creo que Exagero señora Bruja Y creo que Los verdaderos culpables Son los padres ¿Dónde estaban los padres De este nene? ¿Qué pasó con los padres? ¿Estás feliz aquí conmigo? Sí Bella Acordate que está secuestrada Secuestrada Bueno Aunque está feliz Extraña al padre Afortunadamente La bestia Tiene un espejo mágico Con el que puede ver Cualquier persona En el mundo Bella Pide ver al padre Y que te cuento Que el padre Está perdido En el medio del bosque Ahí la bestia Se apiada Y le dice a Bella Que la deja libre Y ella Le agradece Gracias ¿Por qué? Por De secuestrar Y además Podrías haberla acompañado De buscar al viejo En escenas anteriores Mostraron que hay lobos Sueltos por ahí Así nunca se van a amar de vos Bella rescata al padre Y lo lleva a la casa Pero, pero, pero Se lo están por llevar A un loquero Porque el viejo Andó diciendo por ahí Que hay una bestia En un castillo Bella Para que no lo traten de loco Les muestra a la bestia Usando un espejo mágico Pésima idea Amiga Bella Porque Aston Organiza al pueblo Para ir a matar a la bestia Aston Encuentra a la bestia Le ensarta un flechazo En la espalda Y un cuchillazo En los riñones Pero igual Gastón Muere Y la bestia También Adiós bestia Que la fuerza te acompaña Nada mentira Mirá que se morí Porque justo 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 Bella le dice Te amo Y ocurre el milagro Se convierte en un joven rubio Menemiste Y milagrosamente Se le curan las heridas De la flecha Y el cuchillo Y Bella dice Uff Menos mal que la lindo Y todos los muebles También vuelven a convertirse En personas La cosa termina Con la Bella y la bestia Juntos Aunque la verdad No creo que esta relación Dure mucho Porque se conocen Hace menos de un día Y el tipo pasó La mitad de su vida Encerrado en un castillo Así que No debe estar muy bien De la cabeza El notebook Arranca con un Ryan Gosling Viejo Contándole a Rachel McAdams Vieja La historia de como Se conocieron Una historia de amor Hermosa Una historia de amor Épica Que arranca así Que linda forma De empezar una relación Imaginate cuando te pregunten Tus hijos Papá Como conociste mamá Y la psicopatía Amenazándola Con suicidarme Y como mamá Estaba tan del orto Como yo Aceptó Pero sacando este detalle Ellos se ponen de novios Y empiezan a vivir Un hermoso amor adolescente Afortunadamente para los dos Esta relación se termina Cuando se termina el verano Ella se va del pueblo Y él se queda ahí En el pueblo Y como en esa época No había ni celulares Ni esa cosita No se pueden despedir Y así van pasando Los años y los años Ryan le escribe cartas Todos los días Que ella no responde Va a la guerra Y se le muere un amigo En una escena súper innecesaria Que no tiene nada que ver Con la película Se pasa el día y noche Construyendo una casa Se emborracha Corre a escopetazos A los que quieren comprar la casa Y anda en bote de noche Re normal el chabón Por otro lado Rachel McAdams Lo superó más rápido Se puso novio con Cíclope Un chabón más normal Y más buen tipo Y hasta se va a casar Pero todo se complica Cuando lo ve En el diario A Ryan Gosling Y ahí se va Todo a la mierda Le vienen todos Los recuerdos juntos Y le dan ganas De ir al pueblo Buscar a Ryan Pero en plan tranqui Es el tipo Para cerrar esa historia Mira con la cara Que te mira Conan Para mi que vas a cagar A tu marido Entonces se va Para el pueblo Se reencuentra con Ryan Y juntos nos van a demostrar Que no importa Que seas un psicópata De mierda O que te estés Por casar Con un chabón Que es buen tipo O que esté lloviendo Y seguramente Se van a resfriar Lo más importante Es el amor El amor es de lo sexual Cuestión que al final Terminan juntos No me da la Acá el que me da Mucha pena es Cíclope Porque el loco Era bueno Amable Gracioso Sensato Respetuoso Todo bien el loco Y se lleva a la peor parte Y además Siempre le pasa lo mismo Pobre tipo Bueno la película Retoma la escena del viejo Contándole la historia A la vieja Y acá se pone re triste La historia Porque mueren juntos Juntos y abrazados Notting Hill Esta es la historia De Hugh Grant Un hombre común Y corriente Que trabaja de librero Que vive en un pequeño apartamento Bah pequeño Es más grande que mi casa Pequeño según los parámetros De vida de Londres Y que convive con este tipo Que es re gracioso Se le ve el culo La cosa es que Él estaba libreando Lo más tranquilo Cuando un día Entra al local Julia Robert Y Hugh Grant Se nos enamora Ella es una actriz Re grosa y re famosa Pero Hugh no la conoce Y eso medio que Le gusta a Julia Y encima Al rato Él le mancha la ropa con café Lo que es la excusa Perfecta Para irse juntos Al pequeño apartamento A demostrarnos Que no importa Que sean dos desconocidos Y que la película Recién haya empezado Lo más importante Es el amor El amor heterosexual Y después la Julia se va Y la película Podría haber terminado ahí Y ser la historia De una actriz famosa Que se chapa A un desconocido Para joder Pero no Porque se vuelven a ver Y él le invita A cenar con su familia O sea No pasó nada Entre esto Y esto O sea Esta es la segunda vez Que se ven Y él ya le invita A morfar con la familia Y ella acepta Perfecto Esa noche Se juntan a comer Y la pasan re bien Y todos ríen Ja 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 Y ella piensa No lo puedo creer Son pobres Pero igual son felices Que increíble Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe El corazón La cuestión es que ahí mismo Julia Roder Le rompe el corazón A Hugh Grant Entonces él Se va re tristón Pero ella lo va a buscar Y para pedirle perdón Le dice una de las frases Más icónicas Del cine romántico Y estúpido Pero Hugh no la perdona Nada Nada Y Julia se va Pero después Hugh piensa Uy la concha del solete Que boludo que fue Y la va a buscar A una conferencia de prensa Y juntos protagonizan La escena más icónica Y más escena Del cine romántico Anna ¿Cuánto tiempo Intentas estar aquí en Brit... Indefinitamente Ah que estúpida Que es esta película Pero que bien hecha Que está eh Al final se casan Son felices Y tienen hijos Y leen libros Wizzow Producciones Quien te lo resuma Si no más presentan Hi babe Hi Mark Oh hi Danny Oh hi Oh hi Mark La rompe Esta es la historia de Johnny Un tipo común y corriente Con el pelo muy largo Que tiene problemas laborales ¿Pero obtienes tu promoción? No ¿Qué es el cliente favorito De esta florería? You're my favorite customer Thanks a lot Bye 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 Y que es un excelente imitador de gallinas Él vive muy tranquilo en su departamento donde disfruta pasearse desnudo Pero obviamente, él no está solo En esta aventura lo acompañan un montón de personajes secundarios Y ellos son Lisa como su novia Mark como su mejor amigo Peter como su otro amigo Denny como el vecino adolescente Claudette como la suegra Michelle como la amiga de Lisa Y la participación especial de este perro Todo marchaba lo más bien en la vida de Johnny Y Lisa Ellos eran felices, se regalaban cosas y se divertían mucho Así como le iba bien con su pareja También le iba bien con su mejor amigo Mark Ellos pasaban sus horas revolcándose por el pasto Jugando carreras Tirándose la pelota Y teniendo charlas incómodas Aunque Johnny ignora dos cosas de Mark La primera es que es bipolar Como queda demostrado en esta escena Donde quiere matar a su otro amigo Tirándolo por la terraza Pero al segundo se le pasa y le pide perdón Y la otra te la cuento después La cosa se empieza a complicar un poco Con la aparición de Denny Un adolescente psicópata Que vive en el mismo edificio que ellos Él está enamorado de Lisa Y tiene todas las intenciones de hacer un trío con ella Y como su amor no es correspondido Ahoga sus penas en las drogas Lo que le trae serios problemas con un malvado dealer Pero tranqui Denny Porque inmediatamente llega la salvación Lo bueno de todo esto es que se emboca en una de las tantas esceras más emotivas Y por lo tanto peores actuadas Tenta convencer a Lisa con sus peores argumentos para que se quede con su marido Pero Lisa no la convence nada Porque ya le echó el ojo a Mark El mejor amigo de Johnny A quien seduce muy sutilmente A todo esto hay dos misteriosos personajes que ofician alivio cómico Para descontracturar un poco esta angustiante trama La cosa se empieza a poner un poco peluda cuando Lisa acusa falsamente a Johnny de haberla golpeado Y nosotros ya sabemos que él no le pegó Que no es cierto Que es mentira Que no le pegó Que no lo hizo La cosa empeora cuando Johnny escucha que Lisa lo está engañando Y como es un hábil empresario de las computadoras Interviene el teléfono para escuchar las conversaciones Después de esto enfrenta a Lisa para que le diga la verdad de una vez por todas Porque él está dispuesto a perdonarla Aunque más dispuesto está a protagonizar la segunda escena más emotiva Y por lo tanto peor actuar de la serie Ya que así para el final parece que todos se olvidan de este asunto Porque Lisa le organiza una fiesta sorpresa para su cumpleaños Y ellos están ahí como si nada Y además anuncia que va a ser su papá Pero ojo Lisa es muy manipuladora Y seguramente hizo todo eso para que Johnny los descubriera Y Johnny está recaliente Imaginate Su novio y su mejor amigo están juntos Y acá se viene la super pelea final Mark contra Johnny ¡Suscríbete! Al final todo se desmorona Todo se desmorona en la vida de Johnny Le arruinaron el cumpleaños Luego le ves mentira Sus amigos lo traicionan Y encima escucho una conversación donde hablan mal de él Son todos unos hijos de puta Y acá Johnny dice Basta, me cansé No puedo más Dios me cansé Adiós Johnny Que la fuerza te acompaña Y con todo llorando frente al cadáver de Johnny Termina la película Y también este resumen Y ahora, señoras y señores Aquí es Johnny ¡Hola, babe! ¡Hola! 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 ¡Oh, hi Mark!